Se viene realizando actividades culturales, deportivas y de conocimiento en los SEBAS, en toda la provincia de Huaral. Así es, efectivamente, en educación básica alternativa también tenemos los juegos deportivos, el cual se han iniciado el día de ayer con fulbitos de estudiantes en la modalidad. El día de hoy, a partir de las 7 de la noche, en el complejo del SEBA número 34 de Chancay, se continúa con lo que es el vôlei y la etapa final de fulbito. El día de hoy vamos a saber cuál es la institución que nos va a representar a nivel regional. ¿Hasta el momento cuántas disciplinas deportivas se van a implementar? En este caso se ha previsto participar en dos disciplinas, lo que es fulbito y vôlei. ¿Las otras disciplinas en que se han programado, cuándo estarían iniciando? En lo que corresponde a deportes son esas dos, lo que tenemos programado sí son actividades culturales para el mes de noviembre. En este caso, las actividades culturales corresponden a un concurso de danzas folclóricas, donde igual se va a seleccionar al SEBA, que va a representar al UGEL, en este caso a nivel regional. ¿Cuándo se sabría ya los resultados de la disciplina de deportes? Los resultados ya los vamos a tener el día lunes, ya vamos a saber qué SEBA nos representa en fulbito y qué SEBA nos representa en vôlei. Y ellos pasan a la etapa regional el próximo viernes 21. En este caso es un equipo de fulbito y un equipo de vôlei, ¿no? En este caso, pues, los SEBA van a ser, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!